Poner en valor este programa nacional que se denomina TESUMO son herramientas que le permiten al sector privado y principalmente a los jóvenes que no tienen su primera experiencia laboral que muchas veces están estudiando que en otras oportunidades tienen una beca o un plan y quieren salir de la misma y es una forma también de poder dar un salto cualitativo y cuantitativo principalmente en el ámbito laboral y la única forma de poder hacerlo es trabajando con el sector privado Este tipo de programas apunta a poder fortalecer a poder incorporar a poder en este caso darle una oportunidad de demostrar a quien no tiene experiencia laboral y que principalmente también se pueda seguir capacitando Es una herramienta que pone a disposición el Estado Nacional y que lo recogen algunos intendentes algunos municipios que entienden que es importante construir una sinergia entre el sector privado y el sector público Todos sabemos que constantemente se suman al mundo laboral jóvenes de 18 años que actualmente en el mundo seguramente pero también es una realidad en Chubut y también es una realidad en Trelew no encuentran una salida laboral Nosotros teníamos que pensar en la posibilidad de que nuestros jóvenes encuentren una salida laboral sin que eso signifique un riesgo Y luego lo vemos luego y al final raí